hola amigos como están bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo quiero saludarlos a todos recuerden que estamos todavía en proceso de pago con algunas personas que han tenido inconvenientes con ingreso solidario pero esto poco a poco se va a ir normalizando porque ustedes saben que son muchas las personas que han tenido inconvenientes a la vez también con varios bancos de la ciudad entonces ellos a su vez están realizando este dinero para que lo reclamen por giro sea por efectivo sí o por super giro también tienen que tener en cuenta que si salieron beneficiarios que consulten en los bancos que están entregando el beneficio como el banco lo que han cambiado social móvil david plata banco agrario neki entonces todos estos bancos que son los que otorgan las ayudas bueno en este momento la última actualización fue el primero de julio de 2020 recuerden que debían de llegar a 3 millones y aún faltan casi 400 mil familias por entregar este ingreso que no han recibido siquiera el primero bueno estamos ya en la etapa 3 ya en este mes finalizando el mes seguramente van a pagar otra vez los 160 mil pesos entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esto es es poco a poco no es que es el mismo día que ellos definan no porque todos los municipios tienen fechas diferentes y también eso es importante cumplir con el pico y cédula listo entonces recuerden que todas las preguntas aquí no la responden yo había salido como beneficiar en la primera fase y ahora no aparece con el lista de beneficiarios entonces dice que están actualizando lista de beneficiarios que recibieron el giro si algunos cuando consultan aquí no les sale el banco si entonces es importante hacer el proceso en que banco consultar banco por banco donde está el beneficio y es importante también que cada que hagan una consulta vuelven e ingresan el link para que no queden en los datos caché los datos de las personas que ya consultaron y posiblemente salga que eres beneficiario sincero entonces es importante recuerden colocar aquí los teléfonos móviles y todo bueno otra cosita que les quería hablar y es que ingreso solidario recuerden que va a pasar a prosperidad social entonces por ello ya tienen un nuevo link que es ingreso solidario punto prosperidad social punto o punto com cuál era la anterior este pero qué pasa esto no es un cambio total esto es únicamente que ingresan un adicional que es que es para que eso esto es un dominio si un dominio adicional pero no quiere decir que la página pues no creo que vaya a cambiar ni tampoco que vayan a cambiar los beneficiarios esperemos que el gobierno nacional de pronto aumente en los beneficios para más personas porque hay muchos que necesitan que son también de cisben bajo y no salieron beneficiar también están desempleados que eso generalmente suele ocurrir recuerden que es que usted no necesitan suscribirse en ningún lado eso es falso si lo único que tienen que hacer es esperar que sean beneficiarios porque esta base de datos la elige el gobierno nacional cierto que son las personas más vulnerables que ellos tienen en la base de datos del cisben entonces recuerden que aquí está como todas las preguntas frecuentes porque no aparezco ahora en el listado ingreso solidario la consulta en el buscador de la página web corresponde a los beneficiarios que ya recibieron el giro si usted encontró su nombre y cédula en la primera etapa no ha perdido su beneficio hay personas que hicieron su cobre la primera vez y ya ahorita no sal no salen y están beneficiadas por david plata es importante que consulten con efecto el otro es que estos son los datos del dnp que la línea gratuita es 0 1812 87 70 es muy difícil que contesten pero es también de paciencia aquí en también está la página o el correo electrónico que es ingreso solidario arroba dn punto go punto co ya seguramente como el dominio cambia seguramente va a ser ingreso solidario punto prosperidad social arroba punto go punto com me imagino que se va a hacer si según los cambios que realizar bueno y el teléfono al conmutador por bogotá es 3 81 50 00 o la línea gratuita 0 18000 12 12 21 12 12 21 y buzón de servicio al ciudadano que es entonces ahí ustedes se pueden contactar los que tengan problemas otra cosa que les recomiendo escriban también por el twitter en el twitter a muchos les han respondido sobre todo por david plata si aquí buscan david plata y es cuestión de que también hagan el tweet de que han tenido inconvenientes sí y que por favor que ustedes necesitan que les contesten generalmente mire que a todos les han contestado entonces dice es importante mejorar la experiencia alegría que por mensaje interno nos envíe su datos recuerden que por mensaje internos que ingresan david plata sí y aquí en mensaje y son entonces aquí ustedes pueden enviar mensajes listo para que lo tengan en cuenta porque mira que es que si hay muchas inquietudes de muchas personas sólo quiere decir que david plata sea malo no sino que ustedes saben que es muchísimas personas y apenas están pues como reorganizando todo no es que se vayan a robar el dinero el dinero no se lo van a llevar si usted salió beneficiarios se lo van a dar entonces es importante también que llamen hasta líneas que se comuniquen acá mire que aquí a todos les han contestado me estoy en la misma situación esto tiene solución para nosotros es importante mejorar su experiencia por favor y menos un mensaje por interno bueno aquí también está esta información para los santandereanos para que retiren los giros de ingreso solidario dice y que recuerden que se extiende hasta diciembre del 2020 también para santa marta entonces después pueden buscar también aquí ingreso solidario o pueden escribir sencillamente al dnp bueno aquí también por decir hay una persona que puso una tutela dice amparar los derechos de la igualdad y mismo vital entonces aquí la persona pues expone dice ordenar al departamento nacional de planeación que dentro del término de los 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia incluya dentro del registro de población beneficiaria del subsidio ingreso solidario al señor diego alexander identificado con una cédula y titular de cuenta en equidad y plata remitiendo dicha información al ministerio de hacienda y crédito público para su cargo entonces en mire que muchas personas aquí hay muchas alternativas cierto para que ustedes también logren hacer el cobro de su ingreso solidario yo yo Aquí ustedes pueden colocarlo como derecho de petición, hay una que se llama derecho de petición y hay otra que también es para los desplazados, reconocimiento de persona en condición desplazada Y el derecho de petición en caso de que ustedes definitivamente no le hayan contestado por ningún motivo, ni en el DNP, ni en el banco, sabiendo que salió beneficiada Entonces aquí seleccionan los archivos, los adjuntan, las imágenes que ustedes guardan, agregan el archivo y aquí en enviar Listo, eso les va a llegar al correo y tienen que estar pendientes de que les sale para que le hagan seguimiento a estos temas Listo, eso es muy importante, aquí también pueden ver el video tutorial de la tutela, ¿sí? Cómo hacerlo o si tienen dudas o inquietudes de cómo colocar aquí, de qué colocar, qué derecho colocar, ¿sí? También pero miren que aquí hay demasiadas cosas y yo pienso que esto es de vital importancia también Porque ustedes tienen el derecho también de recepcionar estos temas Bueno amigos, los dejo pues por hoy Recuerden que ya también están haciendo los pagos de familias en acción, de jóvenes en acción Para que estén muy atentos y también les recuerdo suscribirse a este canal, estar atentos Creo que el lunes vamos a hacer la rifa de nuestro canal Que se llama Yo Emprendo, que apoya a todos ustedes, a todas las personas vulnerables Y bueno, la idea es seguirles dando información de importancia para todos ustedes Muchas bendiciones